bueno vamos a rumbo a mariscala con el amigo de joel veloz precioso día pero se levantó bastante vientito lo tenemos en contra ahora pero nada de otro mundo se lleva bien no es insoportable al menos a estas velocidades no vamos re tranqui mariscala estamos llegando a un clásico para nosotros el parador de homero vamos a almorzar acá y después vamos a ver qué vuelta hacemos ya pensando en ir emprendiendo la retirada bueno acá estamos en lo de homero con el amigo joel veloz nos pedimos unos ravioles con tuco vamos a darle bueno vamos a cargar hasta acá en mariscala y seguimos por la 8 hasta la intersección con la 39 tomamos la 39 pasamos por Aiguá y seguimos por la 39 para después tomar la ruta 9 bueno bueno que te he visto a la 20 bołem bueno bueno cuenta o bueno 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 yo bueno 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 pues Música 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 Bueno, paramos un ratito acá En la ruta 39 Muy disfrutable La verdad, venimos re tranqui Miren como está el día El calcular Disfrutando de las curvas Y los paisajes serranos De la ruta 39 Bueno Seguimos Por la 39 Rombo a ruta 9 Ya habían pasado varios más Pasaron tres Después pasó otro Y ahora ya vieron este otro grupete De gente que va en patines El jodido pasé esta subida En los patines Estás loca Bueno, vamos a tomar La ruta nacional Número 9 Estamos a 137 de Montevideo Y a 33 de pan de azúcar Vamos a parar ahí En pan de azúcar Bueno Tras haber descansado un poquito Acá en pan de azúcar Podernos un cafecito Cafesote en realidad Por acá se sirven cafecito Café y cafésote Tomamos un cafésote Vamos a seguir viaje Último tramo Últimos 100 kilómetros Rombo A las piedras city Y bueno Llegó a todos amigos De ahí cerrando Este video Fueron más de Mil kilómetros En las últimas 48 horas Salimos Ayer Sábado A primera hora Con un frío Impresionante Y bueno Estuvimos por el departamento De Rocha Punta del Diablo India Muerta Camino del Indio La Chacra Minas Volvimos Por la ruta panorámica 39 Paramos acá En pan de azúcar Y bueno Llegó el momento De emprender la retirada Así que bueno Solo me resta Por desearles Una excelente semana E invitarlos A que se den Una vuelta Por el canal Nuevamente Porque Seguramente Vengan Muchos más Videos Para compartir Con todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias A todos Por los comentarios Por la buena onda Y bueno Nos vemos amigos En un próximo video Que pasen Muy pero muy bien Chau chau Mirá con cuchillas El maestro Cuchillas postas Ay la puta madre Casi lo parte al medio Llover veloz Al cuchillero Está loco Cuchillero 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 Cuchillero